Me acobardó la soledad Y el corazón me suplicó Que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedía el corazón Y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muertas ya La ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar que todo, todo terminó Que gran error volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver burlándose de mí Las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Como cambian las cosas los años Angustia de saber muertas ya La ilusión y la fe perdón Perdón si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Yo no quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida vos ya me has arrancar Mi corazón una mentira pide Para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie se imagine Como es de amarga y honda mi eterna soledad En mi larga noche el minutero muere La pesadilla De su lento tic-tac En la doliente sombra de mi cuarto al esperar Tus pasos que quizá no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie Ella no viene Ella no viene Ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón En la plateada esfera del reloj Las horas que agonizan se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con burlón mirar Es una caravana interminable Que me hunde en el olvido de su mueca espectral Se va con ella Tu boca que era mía Solo me queda La angustia De mi mar En la doliente sombra de mi cuarto al esperar Tus pasos que quizá no volverán A veces me parece que ellos detienen su andar Sin atreverse luego a enterar Pero no hay nadie Ella no viene Ella no viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón Soy Soy Solo soy Una sombra, un pequeño sueño Ando en el aire Buscando el amor Como un gesto final Ay Esta vida Me viene corriendo Y me lleva lejos En esta cruz Del olvido Amanezco siempre Vuelvo golpeando En el parche feroz Que este tiempo me da Sobre un arpegio Me duermo soñando Con el destino Suave polvo de luz Rosame con tu candor Este es mi andar Este es mi andar Anudando el destino Como una canción Vuelvo a gozarme La vida Hasta el fondo De un solo trago De un solo trago Madre Entre el tiempo Entre el verde La soledad Es un torbo animal de cabello blanco Hoy que me voy No hay camino que me contenga ¿Por qué encontraré la locura, el hechizo De ser lo que soy? Sobre este potro Me iré galopando hasta las estrellas Suave polvo de luz Rosame con tu candor Este es mi andar Anudando el destino Como una canción Vuelvo a gozarme La vida hasta el fondo De un solo Trago La vida hasta el fondo La vida hasta el fondo La vida hasta el fondo Era todo Pregunté Soy un iluso No nos dimos Nada más Solo un buen gesto Música Música Mordieron suelo una vez más Siempre un iluso Nuestra estrella se apagó Y era mi lujo Ella fue por esa vez Mi héroe vivo va Fue mi único héroe En este lío La más linda del amor Que un tonto Que un tonto ha visto soñar Metió, metió Mi rock and roll Bajo este pulso ¿Por qué no enguerdas? Engraso los ejes Me llaman abandonado ¿Por qué no enguerdas? Engraso los ejes Me llaman Abandonado Si a mí me gusta que suenen Pa' qué los quiero enguerdas Si a mí me gusta que suenen Pa' qué Los quiero enguerdas Los quiero enguerdas Es demasiado aburrido Es demasiado aburrido Seguir Y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin aires que me entretengan Andar y andar los caminos Sin aires que me entretengan No necesito silencio Ya no tengo en qué pensar No necesito silencio No necesito silencio Ya no tengo en qué pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Tenía sí pero hace tiempo Ahora ya no pienso más Los ejes De mi carreta Nunca los voy A engrasar A engrasar A engrasar A engrasar A engrasar Quiero emborrachar al corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos Con los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa siempre es mía Esta cruel preocupación? Quiero por los dos Mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia Es sentirme abandonado Y pensar Que otro a su lado Pronto Pronto le hablará De amor Hermano Yo no quiero Remajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Desde Mi triste Soledad Veré caer Las rosas muertas De mi Juventud Gime Bandoneón Tu tango gris Tal vez Tal vez a ti Te hiera igual Algún amor Sentimental Llora mi alma De fantoche Sola y triste En esta noche Noche negra Y sin estrellas Si las copas Traen consuelo Acato Y con mis desvelos Para ahogarlos De una vez Quiero por los dos Mi copa alzar Para olvidar Mi obstinación Y más La vuelvo A recordar Nostalgia De escuchar Su risa loca Y sentir Junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar Que otro A su lado Pronto Pronto Le hablará De amor Hermano Yo no quiero Rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Ni decirle Que no Puedo Más Vivir Desde mi triste Soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juvento De mi juvento De mi juvento De mi juvento Yo solo sé partir Porque soy como el viento Que no conoce su origen Y es su voz Un lamento La soledad La soledad Del viajero Es mi naturaleza Y como pesa Como pesa Cuando me oigas llegar No intentes detenerme No existe nada Ni nadie Capaz De contenerme Lo más seguro Es que pase Desapercibido Como el olvido Como el olvido Y el viento No tiene Sentimientos Pero ríe la vida Con el viento La tormenta de ayer Parece hoy Tan lejana Y será mi muerte La calma De una hermosa mañana Yo solo quiero Yo solo quiero soplar Como el olvido Como el viento 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 Percal Me acuerdo del percal Tenías quince abriles y anhelos de vivir y amar De ir al centro a triunfar y olvidar el perca Perca, vino del perca Te fuiste de tu casa, tal vez nos informamos mal Solo sé que al final no te olvidaste del perca La juventud se fue, tu casa ya no está Y en el ayer tirados se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de perca Llorar ¿Por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y al final a olvidar? Perca Son cosas del percal Saber que estás sufriendo Y saber que sufrirás aún más Y saber que al final no te olvidaste del percal La juventud se fue, tu casa ya no está Y en el ayer tirados se han quedado acobardados Tu percal y mi pasado La juventud se fue, yo ya no espero más Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido Y el vestido de perca Tristezas de percal Me verás Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Me desnudaré En las calles azules Y me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Extraña la tierra Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Con la luz del sol Se derriten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une Con la ciudad de la furia Me verás caer Como una flecha salvaje Me verás caer Entre vuelos fugaces Buenos Aires vive Tan susceptible Ese destino de furia Es lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre al lado Extraña la noche Era más blanda que el agua Que el agua blanda Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después amar Después partir Y al fin Andar Sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesa vana de un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarle en el pecho Tanto dolor 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 De vieja arboleda Canción de esquina Dejó un pedazo de vida Naranjo en flor Naranjo en flor Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Al fin Andar sin Pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesa vana de un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Es mi espíritu que va Llévame Es mi mente que al silbar Me encanta Hay un perro que me ladra Y está fuera de aquí Es mi espíritu que da Mil vueltas Y se enreda en el jardín Llévame Y es así Como mi abuelo Se complace desde allá Mi mente ya entendió Por qué está sola Mi mente ya entendió Por qué está sola Mi mente ya entendió Por qué mi espíritu se fue Por qué está sola Mi mente ya entendió Por qué está sola Por qué está sola Mi mente ya entendió Mi mente ya entendió Por qué está sola Por que mi espíritu se fue Ah, 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 ah No me mires así, no te alejes más de mí Vos sabes, ya sabes, no lo intentes otra vez Todo mal es igual, lo que paga cada cual En un sueño te vi, nunca fuiste para mí La muerte de un amor se te hace carne, no se borra jamás, nunca más Pero la muerte de un amor es sólo una muerte más Entre todas las demás Es sólo una muerte más No pensar, escapar, nunca, nunca recordar No querer, no creer, nunca volver al ayer El dolor por amor es un purificador Y la soledad es un espejo La muerte de un amor se te hace carne y no se borra jamás, nunca más Pero la muerte de un amor es sólo una muerte más Entre todas las demás Es sólo una muerte más Es sólo una muerte más Entre todas las demás La muerte de un amor se te hace carne y no se borra jamás, nunca más Pero la muerte de un amor se te hace carne y no se borra jamás Pero la muerte de un amor es sólo una muerte más Pero la muerte de un amor es sólo una muerte más Entre todas las demás Entre canciones y poesías La culpa es mía, nuestro sueño quedó atrás Es sólo una muerte más Es sólo una muerte más Es sólo una muerte más Gracias por ver el video.